Este bebé recién nacido fue sustraído o fue tomado de una madre que estaba internada en el sector de la pastilla 5 de este nasocomio. Con los elementos de prueba reunida, como dije, las cámaras de filmación se establece la identidad de las personas que podrían resultar autores y en el día de ayer también se procedió a la detención dos personas de sexo femenino, una de ellas profesional que revista en el hospital Bellando. Clave fueron las imágenes de las cámaras de seguridad, ¿estas cámaras eran propias del hospital, eran externas? No, son filmaciones que cuenta el hospital Bellando dentro de toda su área y que, como decís, fue fundamental más allá de todos los elementos, demás elementos de prueba, como ser declaraciones testimoniales que se recibió. En este caso intervino la Fiscalía a cargo del doctor Villalba, con el cual se llevó adelante un trabajo coordinado. ¿Se investiga la participación de más personas en este hecho? ¿Solamente queda suprayetada a dos personas? Bueno, estos son los primeros pasos de la investigación. En el día de ayer se procedió a la detención de estas dos personas. Seguramente van a prestar declaración con los derechos que le asisten ante la Fiscalía Interviniente y a partir de ahí, una vez que el doctor Villalba tenga conocimiento acabado de los hechos, seguramente si necesita la colaboración del personal del Departamento de Investigaciones Complejas para continuar, así lo hará.